Después de tanto novio y tanta novia, pues aquí tenemos a varios. Hoy damos la bienvenida a Cuacuac que patrocina nuestra tortulia. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Feliz. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Tú es que tienes un morro? Porque es que el día de San José y el día de Santa María. ¿No? ¿Es un morro? Sí. ¿Loro dos santos? Hola, Lucía. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú oyes? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hago de baile? Ah, bueno, pues ya es hora, eh, madre mía. ¿A baile? Sí. Madre mía, voy a hablar yo con tu madre porque, claro, a estas horas ya tenéis que estar cenadas y aquí para la tertulia. Bueno, tenemos varias cosas de las que hablar hoy. ¿Preferís primero hablar de la Semana Santa o del Día del Padre? De la Semana Santa. ¿Semana Santa? Bueno, yo tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas. Vamos a ir hoy en orden, ¿vale? Tengo varias preguntas yo porque, claro, la Semana Santa quiero saber por qué se hace. Uy. Porque, claro, una semana. Porque tienen que matar a Jesús y después de Jesús. ¿Pero todos los años le matan? Todos. Lo respetito. Le matan a un año, pero es el cerebro. Hemos dicho... No, es el cerebro. Perdón, yo voy a contar una cosa. ¿Qué hemos hecho? Vale, a ver. ¿Por qué? ¿Pero cómo le van a matar todos los? Eso es imposible. Porque es que... ...quieren... ...porque... ...creen que... ...no... ...los romanos... ¿Qué romano? ¿De dónde vienen los romanos aquí? Los romanos... ¿Quiénes están? Los de Roma. Los romanos los que matan. Pero... Los que le dan. Pues... ...si es de Roma. ¿No? ¿Cómo? No sé si... ...se te ha ido el cobre. Tienes aquí. Pues que... ...yo sepa que le tengo aquí. Jaime, pásame. ¿Me lo explicas tú? Que... ...semano... ...se cebra... ...porque... ...una... ...marrón... ...brin... ...a... ...hace mucho. ¿Años? ¿Años? No, muy... ...muchos mil euros... ...un siglo. Muchos mil euros... ...de mil... ...sí... ...no, no, por lo más. Diez. ¿Diez qué? Los... ...madre... ...y... ...porque le dan. Porque... ...eh... ...no se creen ser enviado por... ...que... ...sí... ...pero... ...no... ...es... 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 ...que juegan esa. ¡Eso es... ...messi! ¡Messi! ¿Me que viene... ...Messías? ¡No! ¡No! A ver... ...que... ...de verdad... ...se es enviado... ...de verdad... ...que se trae... ...a moro. ¡Ah, ya lo sé! ...pero... ...se me hizo años... ...o siglo también. No... ...se... ...ah... bueno, vale... ...ah... bueno, vale... ...se trae del coco... ...o le tiene saco... ...te voy a dar ya a ti, coco. A ver... ...que estaba... ...ah... ...que José María estaba diciéndonos... ...es que... ...no... ...le mataron... ...porque creían que eran... ...es enviados por Dios... ...y que... ...y que... ...el hacía... ...el... ...creen que... ...el hacía... ...a ver... ...es... ...que mentía... ...dan los ramos que mentían... ...la que... ...solo por mentir... ...¿te mata? ...no... ...no... ...que creían que era... ...malo... ...que hacía cosas malas... ...sí... ...es como... ...Dar Vader en la Guerra de las Galaxias... ...no... ...no... ...creían que era... ...que era ladrón... ...o que era malo... ...que era malo... ...que hacía... ...que hacía cosas malas... ...no se mentía... ...ellos no saben nada... ...de Jesús... ...y tú sí... ...sí... ...a que vais a... ...reli... ...vale... ...y vosotras como que me contáis... ...a ver... ...que a Jesús le mataron... ...en un año... ...hace tiempo... ...pero... ...años... ...el Efe... ...lebra... ...muerto... ...resurre... ...pobre José... ...estoy... ...muriendo... ...eh... ...tart... ...el Viernes Santo... ...esodos... ... portal... ...él... No, domingo. El lunes. El domingo. ¿Qué día le matan? El Viernes Santo. El seri. Viernes, si viernes. Viernes. Si le matan es luego el sábado. Domingo, el lunes. No, viernes, sábado y domingo. Con el viernes. Sí. No, es así. No, es así. Viernes. Es. No, es así. Ya, reloj. No, es así. No, 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 no. ¿Qué siento? Recita el domingo. Recita el domingo. Porque que las tres son las tres. Hagan todos los telediarios. Y todos los tibos. Ya no. Ya nacional. No. No. Que no me di. El pollo. El caballo. El caballo. Y resucita el domingo de resurrección. Claro. Eso se llama así. Claro, domingo de resurrección. Resucita. Viernes. Si no sería el domingo de... El domingo. El domingo. Ramos. Pero que. Ramos. Tordó. Ramos. Retirar. El cometo. LOS DICHO QUE FRUZ ADO AS VAN A CERCA. Yo... Sí. El domingo. Es lo que estamos queriendo hacer. ¿Y ESTO QUÉ ES? su bus entró en la pueblo en la ciudad en el pueblo montada en el burro ah claro, entonces no había fórmula 1 no entró en el burro montada en el burro ¿y por qué llamo? ¿y por qué barramos y nos hacía? ¿por qué no es para para celebrar para celebrar el día ¿Los ramos es como una banderita? Sí, pero los ramos no les llevaba a la gente, ¿no, Jesús? Sí, les llevaba a la gente. Perdón, pero yo ahí he visto que él lleva a Jesús un ramo, ¿eh? Es que sí, pero también es también a la gente. Como para darle la bienvenida, en vez de confetis, como antes de confetis por ramos. Sí, eso. Oye, ¿me podéis decir por qué? ¿Por qué llevan a esas duras a hombros? ¿Por qué? 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 Un momento. ¿Quién ha empezado a decir por qué? Perto, pues hablamos de uno. En uno. Mirad, ahí llevan a hombros. ¿Por qué? Perto. Porque le quieren llevar con la Virgen María. Lo celebran llevando a Jesús. Ahí, ahí el ramos y las chicas llevan a la Virgen María. Sí, en la Virgen María lo veo a Jesús. No, pero. No, pero. Así es. Soy la parte de Jesús de lo chico. Después se trata. Y tiene la Virgen María. Chica. No, me llaman chica. Si, es un poco de que. ¿Ah, ves? Esa es la de. De jueves. ¿Qué pasa? Sí, María. Que esa es la mejor fusión del mundo ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de Sevilla? ¿Qué pasa de Sevilla? ¿Qué pasa de Sevilla? ¿Qué pasa de Sevilla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!